El regreso a clase se aproxima y eso significa muchos más gastos, pero usando su tarjeta de crédito usted podría ahorrar mucho dinero. Hay muchos beneficios desconocidos de su tarjeta de crédito que podrían ahorrarle cientos de dólares en sus compras. Silvana Ordóñez nos explica cuáles son. Ahora que se acerca del regreso a clase, es importante que se entere de los beneficios de su tarjeta de crédito que podrían ahorrarle mucho dinero. Uno de ellos, protección de devolución de su compra. Esto le ayudará en el caso de que la tienda no le acepte su devolución si se pasó del límite de tiempo. Su tarjeta de crédito podría ayudarle durante los primeros 90 días de haber realizado su compra. La protección de precios es otro de los grandes beneficios que le puede ahorrar mucho dinero. ¿Cuántas veces no ha comprado algo y a los pocos días ve que lo que compró bajó de precio? En ese caso, su tarjeta de crédito podría reembolsarle la diferencia. ¿Y qué pasa si ese electrónico que compró sufrió un daño o se lo robaron? Si ocurre dentro de los 90 días de haber hecho su compra, usted podría estar protegido y podría recibir un reembolso. Y por último, en muchos casos no merece la pena comprar una garantía extendida, ya que es muy probable que esto sea un beneficio que le ofrezca su tarjeta. Cada tarjeta de crédito es diferente y los beneficios varían. Así que antes de hacer sus compras, averigüe qué beneficios ofrece su tarjeta. Y recuerde que para obtenerlos, debe hacer su compra con su tarjeta de crédito. Eso sí, mi consejo es que la utilice únicamente para sacarle provecho y no para endeudarse. Así que pague la totalidad de su saldo cuando le llegue su cuenta. Para Telemundo, yo soy Silvana Ordóñez con CNBC, tu dinero es tu futuro. Silvana, muchísimas gracias por la información que nos has brindado. De esta manera hacemos...